¿Es idea mía o acabo de encontrar la muerte? Ya chicos, estamos en el día 2 supongo. Ah, necesitamos hierro chicos, tenemos que encontrar hierro, perfecto. El escudo con hierro. Después lo que vamos a hacer chicos, revisar debajo de la casa. Lo primero que vamos a hacer es buscar hierro y buscar aldea para refugiarnos. Ya, lo primero que vamos a hacer chicos es ver si tengo algo para comer. No tengo nada. Ya, veamos, me dicen que hay algo acá abajo. Debajo de la alfombra. Uh, acá está la puerta. Hay una escalerita, ya. Uh, escucho un aldeano. Hay aldeanos, ¿qué es esto? Uh, uh, escucho zombies. Ah, acá hay un zombie y aquí hay un aldeano. Estamos en la primera fase chicos del aldeano ya. Encontramos, a ver, ¿me la puedo comer o no? Me dio como más vida. Ah, pero está subiendo chicos. Ya, esto no tengo idea que hacer. Eh, me dicen que hago en los comentarios chicos. Me voy de acá. Comienza la aventura. Wes in more craft. Ya, puedo abrir acá. Me da miedo. Ya, me da miedo hacer todo esto. Eh, ya, ahí sí. Eh, no sé si seguir en la misma cueva que estaba. Yo creo que, yo, casi me muero. No, no, no. Dios mío, qué idiota. Ya, eh, vamos a la misma cueva que estamos, chicos. Listo. Oh, oh, escucho un zombie. Dios mío, me dio mucho miedo. Hay zombies por acá. Pero está más arriba, ¿eh? Ya, eh, Dios mío. Uh, ahora soy seco. Necesito hacer escudo. Ya he visto. Genial, chicos. Nadie puede con Wes. Uf, creo que mi corazón se aceleró. Dios mío, otro. Uno, dos. Ah, lo puedo hacer más lejos. Ya, estoy perfecto. Ustedes saben cómo soy. Wes es seco. Ya, yo creo que aquí vamos a encontrar hierro, chicos. Ya, no he encontrado nada, chicos. Voy a hacer la tira que hacía antiguamente directo hacia abajo, nomás. Digo que nunca en mi día me había demorado tanto en encontrar hierro, chicos. Ya, parece que llegó una cueva aquí. Mira acá arriba. Eh, me acabo de perder. ¿Cómo me pierdo tan rápido? Qué miedo. ¿Carbón? Mmm. Y no hay nada. Ya. Uh, ¿qué es eso? Se parece al diamante, pero no es diamante. Uy, ¿qué es esto? Qué rara la escala. ¿Qué es esto? Mira eso. Una eternidad más tarde. Mejor por dónde volví, porque si no me pueden atacar y... No puedo creer, chicos. Todo este rato. No puedo creerlo. Chicos. ¡Encontramos hierro! ¡We are the champion! Se van a tirar los zombies. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Te tengo que romper el hierro? Hermosura misma. Hierro por fin, chicos. Y estaba al lado. Ya no hay más. Uh, aquí hay más. Famoso iron, chicos. Uh, estoy feliz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Raw iron. Ah, qué diferente. Pensé y dije, ¿por qué tengo un hongo ahí? Todo para hacer un escudo, chicos. Qué miedo. Uno de estos. Después, eh, había que poner esto acá y poner, eh, madera. No tengo madera. Ya, pongamos las puertas. Eh, nuestro primer hierro, chicos. Eh, alcanzamos a hacer dos. ¿Qué más podemos quemar? Eh, ¿me sigue quemando los letreros? Ahí tenemos, por fin, chicos. Misión cumplida. Pensé que era un pollo. Qué miedo. ¿Ya será de día? Ya, es de día, chicos. ¿Amaneció? Ya, amaneció, chicos. Uy, qué miedo. Corre, 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 corre. Eh, uy, qué miedo, qué miedo. Me da mucho miedo esto. Estoy tan desprotegido. Eh, si no me equivoco, son, eh, así y con un hierro acá. Chicos, misión cumplida. Ya, tenemos escudo. Perfecto. Yes. Escudo. Ya, ahora, eh, y se puede colocar en dos manos el escudo ahí. Ah, perfecto. Ahí sí. Ahí y ahí atacamos. Escudo y atacamos. Perfecto, ya. Estoy entendiendo un poquito la mecánica. Descubrimos el hierro. Vamos a comer. Perfecto. Nos falta estar lleno, sí. Ya no sé qué hacer. Eh, ¿qué es eso? Quiero ir para allá porque creo que para allá hay comida. No morirme otra vez. Ya, eh, cuando descubra como... ¡Uy! Dios mío. Ya, misión, chicos, llegar allá lo más rápido posible. Eh, vamos con... Dios mío, me voy a matar. A mí nomás se me ocurre bajar por acá. ¿Qué es eso? Ah, ¿hay un árbol en el agua? Ya. Vamos para allá, chicos. ¡Ay, chancho! Ya, no estoy en ganas de hacer fan, chicos, así que... Vivir, vivir, vivir. Ya, flores. ¿Qué? ¡Vaca! ¡Escuché vaca! ¡Escuché vaca! ¡Vaca! ¿Dónde está la vaca? Yo la escuché por acá. Yo escuché una vaca. ¿Qué es eso? Lo mejor está grabando y que aparezca un nuevo sub. Veamos. ¡Oh, esto es hermoso! ¡Uh, lava! ¡Incendio! ¡Uh, una nueva zona que explorar, chicos! Dios mío. Dios mío, chicos, se está haciendo de noche y no tengo cama. Es idea mía o acabo de encontrar la muerte. Y había encontrado a Iron recién, chicos. ¡Ah! Y perdí todo. Dios mío. ¡Oh! ¿Y cómo se llegó allá? Ya, a dormir nomás. No tengo más gotas. Es lo que pienso que es. ¡Ay, Dios mío! Creo que esto me lo puedo colocar o no. Ah, no. Como un escudo. Perfecto. ¡Oh, my God! ¡Casi me muero! Dios mío. Esto es súper peligroso. ¡Es muy pedriloso! ¡Sálvame! Oveja, ven por tu... Quiero... ¡Tu lana! ¿Dónde está la otra? ¡Tienen que morir! ¡Tienen que morir! Dios mío, ¿vió un clipper ahí? Otra más, otra más. Siempre salva. Listo. Y carnecita ya, chicos. Perfecto. Y era efectivamente Iron, chicos. Dios mío, esto no era Iron. Espero no... Ya, chicos, tengo listo mi pequeño refugio. Vamos a ver si puedo hacer una cama. ¿Era ahí? Ahí, perfecto, chicos. Ya tenemos cama. Ya. ¿Qué nos falta, chicos? Bueno, recuperar un poquito la vida porque... Obviamente, hemos muerto ya dos veces, ¿no? Una vez. Y mi escudo, obviamente. El escudo va acá. No, es una puerta. ¿Dónde está mi escudo? Y mi escudo... Acá está. Listo, chicos. Quiero saber qué es esto. Nunca había visto esto en mi vida. Hay algo ahí adentro, ¿no? ¿Qué es eso que está brillando allá? ¿Qué fue eso? ¡¿Qué fue eso?! Dios mío, a ver. ¿Qué es eso que hay allá? ¿Son animales? ¿Qué hay acá abajo? ¿Lava? Eh, oh, oh. Son osos polares. No sé si los puedo matar, chicos. Bueno, en este video me ponen los comentarios si los mato. No creo... No creo... No sé si puedo investigar para allá. Me da... No sé si voy a morir o qué. La carnecita. No quiero pasar hambre. Eh, Dios mío. ¿Dónde quedó mi casa? Acá está. Ya, acá está la casa. Vamos. Y ya creo que es hora de dormir. Ahí está. Y ya tenemos un zombie. ¿Y dónde está el zombie? Sé que te... ¿Pero por qué abrí la puerta? Dios mío, qué miedo. Ya, listo. Ya, chicos. Estoy listo para la pelea, chicos. Estoy listo para la pelea. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo a nadie. Ahí escuchó a alguien. Ya, listo, listo. Ya, pues vengan pa' acá. Vengan pa' acá. Si se quieren tanto. Ay, no puede subir. Ay, se va a caer. Ay, se va a caer. ¿Se cayó? Ah, sí, pero no se murió. Pero voy a cerrar mi casita. Ah, ven pa' acá. A ver, si se quiere estar... Dios mío, que soy pro. Ya, pues vengan pa' acá, pa' ver. Siento que me estoy alejando mucho en mi casa. Ya, pues ¿qué se atreve a venir? Yo voy a poner más luz, ¿cierto? ¿Qué es eso que está ahí? Oh, oh, oh. ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¿Qué es eso que hay ahí? Un chancho, ¿pero qué es eso? ¡Uh, chanchos! Ya, aquí vamos a hacer la granja de chanchos. Dios mío, estoy buscando la antorcha y no sé dónde me la puse. Yo creo que en el trasero. Hola, chanchito. ¡Uh, creeper, creeper! ¡Mi primer creeper! Ven pa' acá, po'. A ver, ven pa' acá, po'. ¡Ven pa' acá! Dios mío, explotó. Explotó. ¡Uy, me asustaste, chancho! Oh, escucho que viene alguien corriendo. ¿Dónde, dónde, dónde? Oye, el chancho. Dios mío, está esa araña. ¿Qué hay acá? Pensé que iban a haber más mobs. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, excelente! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Ya la maté, la maté, la maté. ¡Oh, es pro! Dios mío, esto es lo más intenso que he tenido en todos los juegos de mi vida. ¿Y aquí hay más? ¿Otra araña más? ¡Oh, oh! Me acabo de caer. ¿Dónde estáis, po'? Yo las arañas me las como. ¡Oh, oh, oh! La maté, la maté, la maté, chicos. No, ya ahora yo. Yo soy aquí todo el capo. El capo, el capo. ¿Cómo dices? El mejor de todos. ¡Hup, hup! Dios mío, me acabo de caer. ¿Qué es eso? Como lo tengo en el mod que se mueven los árboles, chicos. Dios mío, ¿qué es eso de allá? Chicos, lo único bueno que encontramos aquí es que hay muchos animales. Y eso está muy bueno, chicos, para el desarrollo de esta serie, chicos. ¡Oh, ya! Fue mucho. Fue muchas emociones para mí por un día. Jugamos lo que hay que jugar, chicos. Acabo de escuchar que había un zombie aquí y se acaba de morir en alguna parte de acá. Y bueno, chicos, vamos a seguir. Díganme si... ¡Dios mío! Estos son el tipo de posiciones. Tengo el escudo. ¡Cago en la boca! ¡Oh, my God! Ya, chicos, ya saben. Decirme qué sigo haciendo. Sigo avanzando. Voy para otro lado. Sigo buscando la aldea. Tenemos que seguir encontrando aldea. Y, de hecho, hay un hoyo gigante acá abajo. ¡Qué miedo! ¡Yeah! Ya saben, chicos, ustedes me dicen cómo seguimos. Casi seguimos haciendo. ¿En qué fallé? ¿Qué debo mejorar, chicos? Ya, por lo menos, tengo un escudo y tengo un arma. Ahora, bueno, yo creo que hacer armadura de hierro, al menos, chicos, y más elementos de hierro. Quiero empezar a hacer granja. Pero bueno, ustedes deciden... ¡Ay! Ustedes deciden en los comentarios, chicos. Gracias por el apoyo, chicos. Nos vemos en la serie de Wes y Morecraft, chicos. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Ah! ¡Gracias!